Hola familia, ¿cómo están? Miren lo que me encontré en mi cuarto. Dejé las ventanas abiertas y de pronto pues se metió este colibrí que no puede volar. Vean nada más. No puede volar, estaba en mi cuarto. Entonces le voy a dar agüita. ¿Qué me recomiendan que le dé? Un poco de miel. Miren nada más. Qué bonito. Hola. Pues aquí lo vamos a cuidar. Lo vamos a cuidar para que pueda volar alto. Un poquito de agua con miel. Un poquito más. Así ya puede volar. Ya. Ven. Ya voló. Ya se fue. Feliz y contento el colibrí. Pásenla bien, pásenla bien, pórtense bien. ¡Ánimo! Max, pórtate bien, pórtate bien. ¡Vamos! Hemos... ¿Te i tolo ¿es? Hemos... ... ¡Vamos! Gracias.